Los hermanos y sus indiferencias, cuarto capítulo. Se citaron a Verónica Flor. Lamento decirles que Verónica Flor se enfermó, así que pues la estarán reemplazando otra persona que también es Cero de Verónica Flor y es muy buena actriz, por cierto. Ahora sí, ¿cuándo la llamaron a la cita? Ya, ¿para qué me citaron? ¿No tienes algo que explicarnos o contarnos? ¿No? Sí, si tienes algo que explicarnos. Cuéntame, ¿a quién le pagaste? ¿A ese Juan? ¿A ese Juan? Explícame, explícame, fue el Juan, ¿verdad? ¡Uy, pero te fue! ¡Ey! Agualpes no se nos soluciona nada. Tú misma lo has dicho, Lucy. Sí, tienes razón, ma. Uy, pero te juro, voy a hacer lo posible. El Juan me dijo que tú lo habías... ¡Ay, no te hagas la caída! Bueno, ya. Dime, ¿es cierto eso? Y hazlo por tu mamá. ¡Por tu mamá! ¡Ay, ok, sí! Sí, es que tenía que vengarme de alguien. Juanita, yo no estoy aquí. Y aparte, tú me molestas tanto que sí dan ganas de vengarte. Que sí dan ganas de vengarse de ti. Cualquier hermana lo haría, no. No cualquier hermana. Fíjate bien. Yo y mi hermana Lucero nos llevamos increíble. De los increíbles, bien. ¿Y por qué tú y yo no, eh? ¿O por qué a las tres no nos llevamos bien? Al menos mi hermana, mi mamá y yo sí somos un equipo. Pero tú, ¿tú qué haces en esta vida? Estás sola. Y así como vas, no creo que encuentres alguna persona que te quiera. Y sola vas a estar. Y sola te vas a quedar. Y me voy de esta casa. Cuando se vaya, me hablan. Mamá, ¿qué le pasa a tu hija? Yo no sé qué le pasa. A nadie pudiste educarnos. ¿Y para qué tuviste hijas? Y ahora, ahora te arrepientes. Ahora te arrepientes. Ay, mis hijas, ¿por qué te vieron que hacer así? Tan así, tan así. Hola, es el capítulo 4. ¿Y qué creen? Nos vamos a comerciales. El primer comercial. Así que, muah. Ahorita los vemos. Ya regresamos. Sigamos, pero dejamos. ¿Por qué les dijiste a la que se iba a convertir en tu novia? Que yo te iba a dar dinero para que nos vengáramos de ella. ¿Por qué, por qué, por qué? Tranquila, Verónica Flor. Parece que te tengo miedo. ¿Miedo tú? ¿A mí? No, tú eres machito. Tú me tienes que demostrar que eres machito. En realidad, no. Ay, en realidad, no. No. También tenemos unos sentimientos. 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 Los sentimientos no existen. Sentimientos no existen. Ah, ¿sí? ¿Y cómo sabes? Te lo puedo comprobar si quieres. No necesito que me comprobes. Nada. Nada. Ay, qué nojón, ¿eh? ¿Sabes qué? Nunca duro de negociar contigo. Cometí un grave error. ¿Sabes qué? Ahora, por decir la verdad, no te voy a dar nada. Ojalá te metan a la cárcel. Ay, sí, sí. Que me metan donde tú quieras. Que me metan. ¿Tú? No vas a estar para mí. Aparte, en pocos días yo voy a estar ahí. Pero tú también. Así que no te hagas. Bye. Bye. Lamentablemente, sí, Verónica Flor sí se fue a la cárcel. ¿Y dos años después? Ay, estoy súper mal aquí. O sea, no puedo, no puedo. No quiero estar aquí encerrada. Encima de todo me tratan mal aquí. Ay, mejor me voy de aquí. 90 minutos más tarde, casi una hora. ¡Córrele! Ay, menos mal. Ay, menos mal, te lo dije. Fernanda Guasmeros. Y bueno, estamos en el primer comercial. Bueno, en el segundo comercial, perdón. En el segundo comercial, así que... Nos vemos ahorita. Nos vemos ahorita. Ya regresamos, así que... Bueno, pues ya regresamos. Seguimos con ánimo. Después de dos años después, ¿qué pasará con las hijas? ¿Le van a decir la verdad a la mamá o qué? Porque, pues, por si no lo saben, la mamá no se ha enterado de nada y no se ha enterado de que, de que, pues, su hija está en la cárcel. ¿Qué pasará? Lo debemos más adelante ahorita. Bueno, tenemos que decirte algo muy importante. Sabemos que nos has estado preguntando mucho por Verónica Flor, pero... Estamos listas para decirte dónde está Verónica Flor. ¿Qué? ¿Le pasó algo a mi hija? No. Más bien, ella está en la cárcel. ¿Qué? ¡No! Ay, mamá. Mamá, sé que es muy difícil para ti, pero... Es... Es... Es cierto. Mi hijo, mi padrón, me parta. No, tranquila, mamá. ¿Ya viste que no era buena idea, hermana? Sí, sí, había una idea que me dijeran. Quiero verla. Cuando fue a visitarla, no sabía lo que se esperaba la mamá. Hola, hija. Soy tu mamá, ¿te acuerdas de mí? Ay, sí, sí me acuerdo. Yo, de dos años, no me olvido de la gente que más me hizo infeliz. ¿Qué? ¿Yo te hice infeliz? Ay, claro, mamá. Tú me hiciste más que eso. ¿Pero por qué dices eso, hija? Tú siempre te hice feliz. Ay, claro que no. Me rechazabas cuando te abrazaba. Siempre preferías a mis hermanas que a mí. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ya te preocupo? Ay, no me digas. Hija, siempre me has preocupado. No deberías de venir a verme. Prefiero mejor sola que mala acompañada. ¿Sabes qué? Vete de aquí. ¿Por qué me haces esto? ¿Y sabes qué? Ya se acabó, ya se acabó. Yo no voy a hacerle esa madre buena. Me voy a olvidar de ti. ¿Y sabes qué? Lo peor que te puedo ver pasar en la vida. Te voy a secar de la herencia. Hola, ¿cómo están? Vamos al tercer y último comercial. Nos llamamos. Ahorita regresamos. Ya regresamos. ¿Qué? ¡No! No me pueden desheredar. No me pueden desheredar. No me pueden desheredar. ¿Ahora qué te pasa a ti, loca? Ay, no me digas loca. Me van a desheredar. ¿Qué? ¿Te van a desheredar de tu herencia? ¿De tus padres esos ricos? Sí. No puede ser, canija. Sí. Pobre ti. Sí, yo puedo ofenderte. Ay, sí, defenderme de... ¿Qué? ¿De qué? A ver, ¿de qué? Si no estuviera aquí. Tú no sabrías nada de esto. Te sacaría información a uno de tus hermanos. Ay, ¿pero cómo? Si tú mismo te echaste la bola ahí. Es por eso. Por tu culpa me metieron en la cárcel. Si no, yo seguiría libre. Shh, cállate. Cállate, Verónica Flor. Porque aquí es la cárcel. Y si te escuchan, vas a ver cómo te va a ir. Ya no me importan esas gentes, gentosas. Porque, porque ellos no saben este valor. Porque ellos no son de mi nivel. De mi clase social. ¿Quién quisiera ser de tu clase social? Tal vez, unos quisieran ser de tu clase social. Pero no quisieran ser malos como tú. Porque al tener una clase social... Es que también puedes ser malo, como tú. Ay, ¿yo qué? A ver... Los Verónica Flor le trataban mal. Unas niñas. ¿Qué onda? Ellas la Susan. Ay, que no me digas Susan. Y ella es la Alejandra. Ay, ¿qué me van a hacer? Pues aquí la Susan está bien tranquila. Y yo soy su comadre. Somos compas. Oye, pero... Primero queremos saber una cosita bien importante. Antes... Es como la contraseña.